¡Feliz Navidad! ¡Qué hermoso tiempo estamos celebrando, ¿verdad? El nacimiento de Jesús. No olvides que ese es el verdadero motivo, el nacimiento del Hijo de Dios, el Admirable, el Consejero, el Dios Fuerte, el Padre Eterno, el Príncipe de Paz está ahí en tu hogar. Permite que en este tiempo el amor de Dios pueda fluir en tu familia. Es hermoso tener los regalos y todo lo demás, pero lo más hermoso es tener al Hijo de Dios en tu vida, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Recuerda, ¡Feliz Navidad! Es reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y es tu Salvador.